This is Tribal Mexican, Mixed For You, DJ Monsterfy I want you to come to me, I want you to come to me, I want you to come to me I want you to come to me, I want you to come to me, I want you to come to me I want you to come to me, I want you to come to me, I want you to come to me Pero si quiero que tantos hombres se acerquen a la niña Ahora si vamos a comenzar a cumplir Pero si quiero que tantos hombres se acerquen a la niña Ahora si quiero que tantos hombres se acerquen a la niña Ahora si quiero que tantos hombres se acerquen a la niña Ahora si quiero que tantos hombres se acerquen a la niña Cabeza, rodilla, muro y cadera 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 Dos gardenias para ti, comillas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Mi vida Ahí, con la mano arriba, si no me gusta Ritmo fuerte, 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 fuerte Ahora con la mano arriba No lo gusto No lo gusto Dos gardenias para ti, comillas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Mi vida Ahí Oscar Medias Oscar Medias Oscar Medias Si no me gusta Oscar Medias Oscar Medias Ritmo fuerte, 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 fuerte Ahora con la mano arriba No lo gusto Oscar Medias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 It's just a whisper of a distant memory Just a dream, or so it seems Take me back to the place I'd rather be You left the fire in my eyes The lightens up the darkest night I'm giving up, I'm letting go I'll find my way, so Drop I'll find my way, so You shut it out But I can't hear a word you say You're talking loud, not saying much You could decide How you're let's pick up You shouldn't have gone But I can love I'm bulletproof, nothing to lose Fire away, fire away Ricochet, you take your aim Fire away, fire away You shoot me down But I won't fall I am Titanium You shoot me down But I won't fall I am Titanium You shoot me down You shoot me down You shoot me down Música Sale la luna y se ve el sol Música Mezclando en tornamesas, DJ Monster Five Música Mezclando en tornamesas, DJ Monster Five Música 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 Check it out Mezclado en jornamesas DJ Monster 5 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.